Que no se pueden olvidar Yo gracias a tu patria maldito gusano Gracias a Dios de los derechos humanos Enquendraste el hombre del pueblo Nuestro cerebro Ahora llegó el momento de bajar Toda su culpa nosotros hemos buscado Nuestros hermanos邪hamin Combinio de franas D огрas Y marcaremos el ingreso de ¡Nista a xtran! ¡No! ¡China está herido! ¡Nista a xtran! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Gracias!